El único partido que no tuvo goles en esta jornada número 3 del clausura 2021 y fue el que disputaron el equipo de Santa Lucía, Kotsumal Guapa y el equipo de Xelahumario Campo Seco de Machaín que ya sumó 4 puntos, 3 en casa y 1 de visitante. Empezaban así las acciones y el equipo de Xelah sobre la línea sacaba esta pelota. El equipo de Santa que lo intentaba y con público en el estadio Santa Lucía. Aquí atacaba a través el equipo de Xelahumario Campo Seco. Lo intentaba, este Israel Silva metía el zurdazo y la pelota pasaba pegadita al poste de la portería de Braulio Linares. Aquí intentaba otra vez el equipo luciendo en esta oportunidad, Rafael Velázquez no podía y otra vez Velázquez de zurda y Monsalve se quedaba con ese balón. Centro desde la derecha, cabezazo que se va arriba de la portería de los superchivos. Centro de este que parecía desde el sector derecho y el bombazo y Monsalve otra vez bien parado y Moreira que después le decía voy y Monsalve capturaba la pelota. Vámonos al segundo tiempo, jugada por el sector derecho. Centro atrás, desviación en el camino, le vuelve a quedar y el centro que venía y el cabezazo defensivo otra vez de Xelah. Y aquí, y aquí se quedaba lesionado Monsalve y trae el Silva engancha por adentro, luego por afuera la diagonal y el guardameta. Ahí se golpeó con porras, ¿no? Sí, se golpea fuerte en esa jugada. Sí, y aquí intentaba Isaac Acuña y no podía. Después este centro otra vez desde la derecha, Xelah que lo buscaba. Este es Wilber Pérez, viene con el pase un poco más atrás. La defensa que apenas el pelotazo desde afuera del área lo intentaba otra vez Xelah y no podía. Este es Ángel Porras por el sector izquierdo. Mete centro de derecha el punto penal, cabezazo cerca del poste izquierdo de la portería otra vez de Xelah. Otra vez el centro atrás y vuelve a salvarse el equipo quetzalteco en esta acción que tenía. Esta es una jugada que tenía Nelson Enrique Miranda que le iniciaba el centro que venía después desde la izquierda por parte de Brian Morales y no tenía consecuencias. Atacaba Xelah de nuevo el centro y el guardameta Linares decía no. Y otra vez venía Xelah. Este es Israel Silva metiendo el cuerpo, le quedaba de frente, no puede. Y finalmente era Eliomar Rodríguez el que no podía definir y al final de cuentas 0 a 0 pero partido movidito en el estadio municipal de Santa Lucía con su balguapa. ¿Qué les pareció? Bueno, resultado al final importante para Xelah porque es en condición de visitante y Santa Lucía sigue sin poder hacer de su estadio uno de los escenarios complicados. Porque es aquí donde Santa Lucía... Pero no pierde, ¿verdad? Sí, no pierde, pero es aquí Pedro... Pero no gana. Es aquí Pedro donde tiene que ganar Santa Lucía y le ha costado mucho en condición de local. Sí, el hecho es de que Santa Lucía no pierde. Sí. Lo ves en el torneo, ahí va sumando puntitos bien por Mario Acevedo, el Nica encargado de Santa, pero también es importante decir que le hace falta asumir la localía. Ahí sí comparto totalmente lo que dice Walter. Y no es una cuestión de este torneo, Milton. Es algo que acarrean desde la apertura anterior. Pero bueno.